¡Vamos! ¡Oiga! ¡Papá! Paz, pate, pate! ¡Vamos, pate! ¡Así también, pate! ¡Vamos, pate! ¡Vamos! ¡Vamos, pate! ¡Eres otra más! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Vamos, venga! ¡Ven a ti, Antonio! ¡Bien! ¡Venga tú no es prío, Antonio! ¡Vamos, vamo, vamo! ¡Vamos, vamos, vamo! ¡Vamos, vamo! ¡Bien! ¡Vamos, Daniel! ¡Corre! 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 ¡Corre!